¡Creatury Bebés! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. Yo soy Artit. Gracias por estar aquí, amigos, en un nuevo video de este canal de entretenimiento e información Biel. El día de hoy vamos a tocar nuevamente, ya dirán ustedes, ya por favor, otro tema. Pero es importante mantenernos informados acerca de lo que ha pasado con Toy Tanapat. Y entonces, pues, aquí les voy a explicar un poco el asunto. Y para empezar, quiero comentar, quiero hacer así como un pequeño disclaimer. Y es que, uno, la información sigue siendo súper confusa. Sigue siendo súper confusa. La verdad es que toda esta información que les voy a proporcionar todavía va a poner las cosas más difíciles de entender. Prepárense para eso. Y dos, por el momento el proceso se ha mantenido de forma como no pública, ¿vale? Ya los medios de comunicación sí están encima del tema, pero no se sabe mucha información al respecto. Precisamente me esperé unos días a que la situación pasara, porque lo que les voy a comentar ahorita es muy revelador. Y, o sea, cambia totalmente las reglas del tema. Entonces, yo me quería esperar unos días porque yo dije, híjole, si lo digo en el momento, podré estarla cajeteando. Entonces me voy a esperar unos días a ver qué pasa, pero no ha pasado nada. Entonces, bueno, lo voy a mantener como una actualización. Así que también van a encontrar información un poquito vieja, o sea, de algunos días. Pero fue por esa razón por la que yo me quise esperar. O sea, yo me quise esperar a ver cómo se desarrollaba el asunto. Y, pues, vamos a empezar. Primero que nada, el tema de la fianza. Se supone que, volvemos a lo mismo, él iba a... Ya les había comentado en un video pasado que la defensa de Toy había dicho que iba a ofertar 100.000 bahts para que él pudiera salir sobre fianza. O sea, es que no quiero que se diga sobre fianza porque la gente, al decir que va a salir sobre fianza, piensa que va a salir libre de toda... Ahora sí que de toda culpa y ya, ¿no? O sea, casi casi se lava las manos y sale. Pero no es así. Nada más es un amparo para llevar el proceso fuera de las estadías, ¿no? Fuera de esos lugares tan tenebrosos que es, de hecho, es una de las cárceles más fuertes de Tailandia, la de Minburi. Entonces, fue un poco difícil, ¿no? Fue un poco difícil eso. Ya les había comentado en el video pasado que lo denegaron. El juez denegó esa oferta y entonces dijo que se podía ir del país, podía huir. Y entonces se iba a complicar más las cosas y por eso es que se lo llevaron. Sí lo encerraron. Y entonces se habla, eso ya lo comenté en un video pasado, vayan a ver los videos anteriores para que se enteren totalmente del tema. Y entonces se habla de que la oferta se aumentó el monto. De 100.000 bahts pasaron a 400.000 bahts. O sea, ya es un cambio considerable de 100.000 a 400.000. Y dicen que esa oferta sí la aceptaron. Que esa oferta la aceptaron porque le iban a poner grillete. O sea, le iban a poner un rastreador, ¿no? Para que supieran dónde está y para que no se pudiera alejar tantos metros de su casa o de algún lugar donde lo pusieran. Pero se supone que esa es la información hasta cierto punto oficial y que les digo que lo aceptaron. Y que les digo que va a estar como amparado ante la ley de no estar dentro de prisión para llevar ese proceso fuera. Pero les vuelvo a repetir que es muy confusa la información. Ya que se supone que ese dato es real. Sin embargo, en lo personal, yo por más que he intentado buscar, por más que he intentado, pues sí, investigar de que TOI esté fuera. Yo no he visto que TOI esté fuera. Yo no he visto que saquen a TOI. Yo no he visto que realmente se esté llevando ese proceso de amparo, según. Entonces, ahí sí no les podría yo confirmar esta información al 100%, pero dicen que es cierta. Por otra parte, y aquí viene lo bueno, amigos. Aquí viene lo bueno y lo más confuso. Y es que la mamá de Pym dio en una televisora muy importante, en un canal de noticias, dijo, bueno, llegó a dar una entrevista para ese canal. Y entonces dio muchos datos muy interesantes, pero al mismo tiempo muy distorsionados de la realidad. Punto número uno, ella dijo que su mamá, ella como mamá, dijo que cuidaba mucho a su hija y dijo que ella no cocinaba, o sea, que Pym no cocinaba, que la que luego le llevaba comida a ella era la mamá. O sea, de que ella le cocinaba a la hija y que por lo tanto, Pym no sabía dónde estaban los cuchillos en la cocina. Entonces, ahí es cuando la mamá supuestamente, ella no puede creer que ella haya empezado el problema de que ella fue a buscar el cuchillo a la cocina y inició la situación. Porque dice que ella no sabía, que Pym ni sequiera sabía dónde estaban los cuchillos. Y luego la mamá confirma la poca estadía, el poco tiempo de estadía de Toy en la casa de Pym. De que, literal, estuvieron desde el 25, 27 de, o sea, de que Toy estuvo desde el 25, 27 de julio empezando a vivir con Pym. O sea, que llevaba apenas dos semanitas y cacho viviendo con ella. Y la gente no puede creer, o sea, que es real que llevaban 11 días juntos, 11 días viviendo juntos. Y que la gente no puede creer que esto haya sucedido. Y la mamá está totalmente impactada por ese dato y es lo que más recalcó en la entrevista. Sin embargo, un dato súper importante. La mamá negó rotundamente que Pym y Toy tuvieran una relación sentimental. Dijo que no eran novios, que simplemente Pym apoyó a Toy con una vivienda, con un techo. Ya que como Toy es de provincia, no es de Bangkok, se dice que él no tenía en dónde dormir porque él no es de ahí. Y pues saben que las cosas están difíciles en Tailandia, sobre todo en la capital que es Bangkok. Las cosas, o sea, las estadías y los pisos son extremadamente caros. La gente no se los puede permitir tanto. Y menos un actor primerizo como Toy. Recordemos que a los actores no se les paga al principio. Se les paga ya prácticamente al final del proyecto. Y apenas Toy iba a empezar un proyecto. Entonces, pues sí, se puede entender y es coherente que esté corto de dinero. No es el primer actor que está corto de dinero. Pero hay muchos actores que se las han visto difíciles. Se han visto en un tema de crisis. Y entonces la mamá jura y perjura que Pym simplemente lo ayudó en ese sentido. También comentó que ella como tal no está siguiendo la demanda. Y que ella vuelve a repetir en cadena nacional prácticamente que él, que ella lo perdona, no lo exonera, o sea, de la demanda, pero lo perdona por las cosas que él hizo y que ella quiere vivir en paz y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Ese dato, déjenselo para el futuro. Ahorita les voy a comentar qué tan importante es el hecho de que la mamá no está haciendo nada al respecto. Todo esto, la entrevista que dio la mamá ante la televisora, levantó muchísimas, muchísimas dudas y otra vez abrió debate en internet. Primero que nada, pues qué cosa más irrelevante y qué cosa más tonta hasta cierto punto de la mamá el decir que la hija no sabía dónde estaban los cuchillos. Pues claro que lo buscas, ¿no? En algún tema, en algún punto de la realidad de la vida, buscas y sabes que un cuchillo o algún otro utensilio de cocina está en la cocina, ¿sabes? Y la mamá nunca dijo que los tenía escondidos, ni dijo que los tenía bajo llave o que cualquier cosa así porque hubiera un problema con la chica. Ella nunca dijo eso, simplemente dijo que la niña no se metía a la cocina porque ella no cocinaba. Entonces, resulta incoherente que una mujer de 25 años no sepa dónde están los utensilios de cocina. Ok. Y luego salieron a desmentir el hecho de que la mamá dijo que Pim y Toy no tenían una relación. Hay videos, hay incluso mensajes privados que tanto Toy como Pim manejaban a sus amigos más cercanos en donde decían que eran novios. Y específicamente, un amigo que es muy cercano a Toy, que al parecer no es famoso, ahora sí que salió a dar, o sea, sacó a la luz esa conversación privada que ese amigo tuvo junto con Toy, en donde Toy le confiesa que empezó a andar con Pim. Entonces, el que ellos andaban juntos, o sea, de que realmente tuvieron una relación sentimental, aunque sea de tan poco tiempo, de tan corto tiempo, es una realidad. Sí tuvieron una relación sentimental. También se comprende que la mamá no sepa, ya que una mamá no está 24-7 con su hija, y menos con una hija tan grande como ella, ¿no? Que ella ya era una mujer independiente, que vivía sola, que ya tenía parejas en el pasado, ya, o sea, realmente ya era una mujer. Entonces, pues la mamá eventualmente no puede estar encima de ella. Entonces, también se comprende que la mamá no sepa el tema, pero tampoco lo dices en una entrevista tan delicada y tan importante, ¿me entiendes? Y con un tema tan importante. Entonces, ahí es cuando las declaraciones de la mamá, a pesar de que hasta cierto punto son válidas, son aún menos creíbles de lo que dijo Toy en su momento. Porque, pues, o sea, se nota que la mamá era ajena totalmente al tema. Ahora, a partir de este momento es cuando se viene la información más importante y más, pues, no podría decir que, o sea, sí podría decir que fuerte, no fuerte, no sé cómo lo consideren. Pero realmente, les vuelvo a repetir, tienen que entender esto como un caso que está en desarrollo. Y tienen que abrir la mente a muchas posibilidades. Y es que lo que les voy a decir es tan fuerte que ni yo mismo me lo creí. O sea, ni yo mismo lo puedo creer y por lo tanto no puedo sustentarlo, no puedo confirmarlo. Pero hasta el momento ese giro ha tomado el caso. Y es que hay mucha gente especializada en el tema. Incluso un fandom que apoya, que soporta el tema de Toy. Y entonces, estas personas han estado haciendo lo necesario y la investigación necesaria para ayudarlo. Y el giro que está tomando la trama de este asunto es que Toy podría salir 100% libre de este tema. Podría quedar exonerado de la demanda y podría salir libre. Así es, no nada más con la fianza que ya habíamos comentado anteriormente y que si está relativamente libre, si están parados o no están parados. No, podría salir 100% libre. Y es que como ya sabemos, Toy Tanapat empezó a tener un grupo muy grande de seguidores. De pasar a ser un actor prácticamente irrelevante. Pasó a ser una figura pública relativamente importante en la industria del VL y en Tailandia. Y entonces empezó a tener una base de seguidores importante a partir de lo que sucedió. Esa base de seguidores ha estado recopilando información y haciendo las investigaciones necesarias para declarar a la chica, a Pym, declararla mentalmente incompetente ante la situación. Y a pesar de que ella es la víctima literal del asunto, la pueden declarar incompetente y pueden declarar el caso como un accidente. Y es que se supone que aparte de toda la información que les brindé en el video pasado, en donde Pym tenía un historial de sufrimiento, podríamos decirlo de esa forma. En donde tenía un esposo que no era bueno con ella, al contrario, la trataba muy mal, incluso llegando a cosas físicas. Ella públicamente comentó que sufría, repito, sufría de estrés, sufría de depresión ya mental, o sea, cosas que ya requerían psiquiatría, requerían atenciones especiales. Ella no debía estar, al mismo tiempo les digo, la gente que apoya a Toy condenan directamente a la mamá porque ella era, o sea, fíjense, todo lo que la mamá dijo les dio fuerzas a las personas que están en contra de la mamá. ¿Por qué? Porque dijeron, la mamá no tenía conocimiento de nada, la mamá dejó a la chica, a su hija, la dejó 100% desprotegida y no le dio las atenciones necesarias que ella necesitaba. Entonces, por esa razón, Pym terminó en algún problema de estos. Y es que también han salido ciertos huecos argumentales en la historia, hasta cierto punto, la historia oficial de lo que sucedió. Bueno, recordemos que tuvieron problemas, empezaron a pelear, tomaron ese día, bueno, esa noche, y luego, este, ella empezó a armar un borlote en donde ella le ocurrió a él de su casa, y luego se supone que se encontraron en la planta baja, y ahí fue cuando ella lo atacó a él, y después empezaron a pelear, y después él logró quitar el objeto y empezó a hacer lo que sabemos que hizo. Ok, aquí hay huecos argumentales, incluso por especialistas, que han dicho, o sea, que han citado a Toy Tanapat, a que explique eso, o sea, no nada más están hablando los, el grupo de fans, sino también están hablando especialistas, que están detrás del caso, en donde dicen, ok, si se supone que ella te encontró en la parte de abajo, como tú dices, ¿por qué estaban, por qué ella estaba en la planta de arriba? ¿por qué cuando sucedieron las cosas, estuvieron en la planta de arriba? Ahora, él maneja que pelearon, él maneja que discutieron y que empezaron a forcejear por el objeto, porque ella lo amenazó a él. Entonces dicen, ok, pelearon, forcejearon y todo, y entonces, ¿por qué la casa, y sobre todo la planta de arriba, la habitación de ella, que es donde supuestamente todo sucedió, ¿por qué la habitación de ella está tan perfecta para haber tenido una pelea? La cama estaba bien, los muebles estaban bien, todo estaba en su lugar. En una, se supone que en una pelea, en un forcejeo de dos personas, no se ponen a pensar en si vamos a tirar las cosas o no las vamos a tirar. Entonces, muchos especialistas apuntan a que la casa estaba prácticamente intacta, y a que simplemente ella estaba, pues eventualmente ellos encontraron el cuerpo de la chica al lado de la cama de ella. O sea, estaba en el cuarto de ella. Y entonces dicen, todo estaba perfecto, todo estaba perfecto, ¿por qué sucedió? Bueno, otra cosa que no terminan de entender es que, a pesar de que se desmintió, y repito, no sé si lo había repetido en el video pasado, pero repito, se desmintió que no fueron 20, 20 heridas, no fueron 20. Simplemente fueron 18 heridas pequeñas, y dos mortales, ¿vale? Una, llegando, la más profunda llegó prácticamente a sus pulmones. Entonces, a pesar de que desmintieron la brutalidad del asunto, porque eventualmente mucha gente condenaba la brutalidad con la que se hizo, con la que se supone que se había hecho, ¿no? Que habían sido 20 heridas, pero no, no fue así, simplemente fueron dos, y este, otras 18, entre comillas, que fueron más rasguños, más cortadas pequeñas, ¿no? Entonces, a pesar de que solamente hayan sido dos, la gente cree, los forenses creen, que fue algo muy limpio para lo que fue, ¿me explico? O sea, de que no fue, o sea, literalmente, Toy agarró y abrió, o sea, hizo una incisión, ¿me explico? Y entonces, en el tema de la incisión, o sea, sale, sale líquido, ¿me explico? No puedo, no puedo explicar mucho el tema porque estoy en YouTube, pero si me entienden, o sea, quiero que me entiendan, Quiero que me sigan un poquito, ¿no? Con lo que puedo decir, entonces, todo salió muy limpio, Toy apenas estaba sucio de las manos Y dicen, es que hasta cierto punto es una escena muy limpia, es una escena como que hasta cierto punto con cuidado Y entonces, son incógnitas que la gente no puede creer, que la gente no toma tan nada ligera Sobre todo los especialistas, que son los que se ven obligados a llegar hasta la verdad del asunto Entonces, hay muchas incógnitas que no se han respondido y precisamente por eso se ha citado a Toy A que responda con la verdad de lo que sucedió Y entonces, repito, sobre todas estas incongruencias Ahora sí que el lado defensor de Toy está buscando la parte incompetente de la chica mentalmente hablando Sobre que ella necesitaba atenciones especiales Ella fue la que inició el problema y ella fue prácticamente la víctima de su propia falta de atención ¿No? De su propia falta de atención Y entonces, puede haber como incluso un accidente, lo pueden manejar incluso como un accidente Si es que se supone que dicen que nada más fueron dos y una mortal Lo pueden manejar como que él cayó encima de ella Entonces, en el forcejeo, si hubo un forcejeo, ese forcejeo explica los 18 rasguños Y si él cayó encima de ella, explicaría la situación ¿Me explico? O sea, explicaría el por qué, cómo fue que sucedieron las cosas Y explicaría el por qué él realmente no quisiese hacerlo No lo hizo con esa intención y lo manejarían un poquito más como un accidente Yo sé que ustedes tienen una idea totalmente diferente Y sienten que él lo hizo con toda la soña del mundo Pero les estoy explicando que así se podrían manejar las cosas Que sea o no sea cierto, no es mi verdad, no lo sé Yo no estuve ahí, ¿me explico? O sea, no les estoy comentando algo para que lo crean Simplemente les estoy comentando el asunto, cómo se está manejando Tampoco les estoy manejando mi opinión Hasta el momento es lo que están manejando el lado defensor de Toy Y entonces, les comenté también que se guardaran ese dato De que la mamá no está haciendo nada Entonces, el lado demandante del asunto No hay nadie O sea, hay mucha gente del lado defensor de Toy Que les vuelvo a repetir Es el abogado, es la manager Es la gente que está detrás de él El fanbase que él creó mediante el asunto Y del lado acusador, del lado demandante No hay nadie El caso, no sé si me dé a entender Pero el caso como tal se está siguiendo Como se le llama, de oficio Se está siguiendo porque eventualmente es un delito Y eventualmente la ley tiene que darle seguimiento al caso ¿Vale? Porque en la ley, o sea, en las leyes está escrito que sea así Pero realmente que haya una persona que esté ahí Y que esté, que pida justicia de una forma legal Que realmente esté sobre el caso No hay nadie Es prácticamente nulo Entonces, él tiene mucho, él tiene mucho peso Y hasta cierto punto tiene mucha Muchas Tiene mucha, tiene mucho material para ganar Tiene muchas, tiene muchos ases Bajo la manga Y sobre todo el as más grande bajo la manga Es declararla mentalmente incompetente a ella Declararla enferma a ella Vuelvo a repetir, no estoy dando mi opinión Estoy, estoy, les estoy diciendo Que esto se está volviendo un tema Independientemente de De quien haya tenido la culpa o no Se está volviendo un tema de quien gana Entonces Mucha gente está apoyando Repito, mucha gente está apoyando a Toy Eso es lo que parece Para ahí Más o menos como para ahí va el asunto Y entonces Pues tal vez Quede libre Mucha gente apunta a que él quede libre O En el peor de los casos Que él tenga una condena Pero Demasiado baja Demasiado baja para lo que Realmente tendría que ser O De lo que se le acusó en su momento ¿No? En su momento porque Repito O sea, desde el primer video Que yo les comenté Desde que salió el problema Hasta estos días Como que se ha ido Bajando el nivel De Las circunstancias ¿No? Por ejemplo El que hayan confirmado Que no Que no fue con tanta agresividad Como se Como se pensó El que la chica Este Necesitaba atenciones El que la mamá No estuvo ahí El que O sea Muchas cosas Han bajado el nivel De la gravedad Del asunto Y esa es la realidad Chicos Esa es la realidad Del asunto Y entonces No sabría yo Que decirles Que decirles Al momento Yo en este video Específico Me quedo sin comentarios Porque 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 la verdad Es muy importante Esperar Más Información Ya que Les vuelvo a repetir Que salga más información Vuelve más confuso El caso Y todavía falta El tema Más importante Que es El por qué Inició La pelea Mucha gente Habla de que Quién O sea Quién inició la pelea Este Cómo fueron las cosas Qué sucedió La 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 Y aún así En el mismo problema O sea En el mismo asunto Hay muchos huecos Que todavía no se llenan En ese rompecabezas Y Entonces Todavía falta Lo más importante Que es Por qué Por qué se inició El problema Que fue Hay mucha información Al respecto Sobre ello Pero por el momento Me la voy a resguardar De los videos Porque no Quiero dar Como una información No mala Sino que no quiero estar Como Echándole más Leña al fuego Voy a esperarme Un poco más de tiempo A ver si hay una Declaración oficial Por parte de Toy Vuelvo a repetir Lo citaron Para que Vuelva a dar Una declaración Del tema Ya un poquito Más calmado Ya un poquito Más Este Centrado Ya con la mente Fría Este Pero hasta el momento No han salido Declaraciones Las vuelvo a repetir Que yo me esperé Unos días Para que Pues para ver Si decía algo Para ver si Incluso Como se decía Que salga en libertad Quería esperarme A ver Que sucedía Y hasta el momento De estos 3 4 días Que me he esperado No ha pasado Absolutamente Nada Entonces Pues a ver Que pasa Y lo que pase Se los estoy informando En este canal Así que si gustan Suscribirse Para más contenido E información Vuelvo Pues son bienvenidos Muchísimas gracias Por estar aquí Activen campanita Para la notificación De los videos Y síganos En nuestras redes sociales Que se les estoy dejando En la parte de la descripción Muchísimas gracias amigos Los quiero en el siguiente Vídeo Y aparte Quiero sus comentarios Gracias 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 Y este Pues ahí nos estamos viendo Los quiero mucho Bye